Lo que los actos imprudentes de una única persona pueden llegar a ocasionar, consecuencias terribles, pero a veces también reacciones... esperadas? Todo este acto de tres episodios de la segunda temporada de Arkane recae en esa decisión que toma Jinx al final de la temporada pasada y como el conflicto que sin lugar a dudas tenía que llegar en algún momento entre el pueblo de Zaun y Piltover, al fin lo vamos a tener. Pero la realidad es que esto no es culpa de Jinx, ella es simplemente un resultado de una mala gestión de parte de Piltover y cómo fue abandonado ese pueblo, los suburbios, la ciudad subterránea, como también ese pueblo olvidado fue manejado por un mafioso que fue Silco. Todo tiene un porqué y ahora acaba de estallar absolutamente todo. Hablemos de los primeros tres episodios de la segunda temporada de Arkane. Si te gustan los videos que realizo para este canal, por favor ponele me gusta al video, suscríbete si es que no lo estás y siempre estate ahí al pendiente atento al próximo video que suba. Cualquier tipo de interacción que tengas con este video como con mi canal siempre ayuda a una barbaridad para el crecimiento del mismo. Todo acto que realices sobre él será muy agradecido de mi parte. Ya volcándonos a los primeros tres episodios de esta segunda temporada de Arkane, debo decirles que estoy plenamente sorprendido. Porque teniendo en cuenta cuál fue el final de la primera temporada, uno quizás o yo quizás esperaba que la segunda temporada, teniendo en cuenta que supuestamente en esta segunda temporada se termina la serie, ya está, la narrativa que comenzó con el primer capítulo de la primera temporada ahora llega a su fin en solamente dos temporadas. Yo pensaba que íbamos a tener una narrativa, una historia muchísimo más simple, esperable, como puede ser la avanzada sobre el pueblo de Sound buscando a Jinx y una supuesta venganza o tratar de buscar la paz. Listo, que eso iba a ser la narrativa principal de todos los personajes que habían sido en la primera temporada. Pero en esta segunda temporada Arkane sigue empeñada en proporcionarnos y en contarnos nuevas historias de nuevos personajes. Se siguen ramificando intenciones de otros personajes que sí habían sido presentados o estaban ahí dando vueltas como secundarios en la primera temporada o que directamente no habían sido presentados en esa temporada y ahora aparecen en esta segunda. Y las ramificaciones de la historia constantemente parecen estar llegando a bifurcaciones y bifurcaciones y que no tenemos idea cómo puede llegar a resolverse absolutamente todo teniendo en cuenta que en seis capítulos todo se termina. Así que vayamos de a poco. El primer capítulo, ¿qué nos estuvo contando? Primero y principal, pudimos ver que en este primer episodio, luego de tres años sin Arkane, se centró casi en un 100% en todas estas consecuencias que nos trajo esa decisión de Jinx de bombardear al Consejo. Este capítulo se centró en Piltover. Pudimos ver que básicamente la mitad del Consejo falleció. Y ahora es ver qué hacemos, cuáles van a ser nuestros actos siguientes, cómo vamos a responder, vamos a contraatacar, vamos a querer seguir buscando una especie de paz con este pueblo cuando ahora sabemos que Silco ya no está, está muerto y era la única persona que quizás, teniendo en cuenta que es un villano, que es una mala persona, que es un mafioso, que es un criminal, pero es el único que podía llegar a mantener una especie de orden y de relación comercial entre Piltover y la ciudad de Sound. Pero ahora esta persona no está. ¿Y qué va a pasar con Sound? ¿Y qué va a pasar desde la perspectiva de Piltover ahora que fue atacada? Hubo un acto terrorista contra esta ciudad. Y como si fuese poco lo que vimos al final de la temporada pasada, ahora tuvieron un segundo ataque terrorista cuando estaban realizando el funeral para conmemorar a los fallecidos del Consejo y al acto terrorista que habían pasado hace unos días atrás. Ahora hay un segundo ataque, un ataque que es una masacre absoluta y proporcionándonos a nosotros un montón de dudas de esta gente que está atacando nuevamente sobre Piltover, ¿quién los está liderando? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Están teniendo algún tipo de ayuda de alguien? Es Jinx quien está ahora a cargo de absolutamente toda la parte criminalística y siendo la líder, la cabeza pensante de todo el sector mafioso de Sound. Y cuando parece que lo único que queda como remedio es contraatacar e ir a una guerra inevitable contra la gente de abajo, Caitlyn toma la posta y dice, pará, dejame organizar un grupo que va a tener armamentos Hextech y vamos a ir abajo con tres objetivos principales. Capturar a Jinx, borrar cualquier tipo de brillo que hay, que es esta droga que podemos llegar a ver violeta que está dando vueltas por todos lados y neutralizar a todo leal a lo que sería la causa de Silco. Y vemos como Vai también se une a una especie de grupo vigilante, teniendo en cuenta lo que significa esto para ella. Y después otro aspecto bastante importante es que pudimos ver que por el ataque de lo que sucede al final de la primera temporada, este ataque terrorista por parte del bombardeo de Jinx, Victor, que está vivo de milagro, durante la primera temporada es increíble que no haya fallecido este personaje, y luego el ataque sigue aún respirando y Jace lo que hace es unirlo sin querer queriendo con este Hexcore, este núcleo de tecnología Hex y a la espera de cuál puede ser el resultado de esta unión. Pasando ya al segundo capítulo podemos ver que lo que toma como importancia en la narrativa es ponernos al corriente de lo que está sucediendo en la ciudad de abajo. Vemos de que luego de la muerte de Silco todo es un desastre, hay guerra de bandos y bandos y tratando de apoderarse con el liderazgo de Sound, ¿quién va a ser la persona que va a reemplazar a Silco? Así también vemos que surgen nuevos personajes. Y Jinx está dando vueltas por ahí completamente perdida, porque es un personaje sin rumbo. Sound es aún más tierra de nadie que nunca. Lo que esto termina provocando es que Echo, en este refugio que él había armado aún más abajo, bajo tierra, empieza a recibir refugiados, más gente y más y más gente por todo el desastre que se está originando en Sound. Pero algo está sucediendo. El árbol, que era esa identidad que le estaba dando al refugio, esa pequeña pista de naturaleza en un lugar tan oscuro y lleno de violencia y de desesperación, este árbol parece estar enfermándose. Pero ¿por qué ahora? ¿Qué lo está afectando a este árbol? También por otro lado empezamos a ver la avanzada del grupo comando liderado por Caitlyn en los suburbios. Y allí podemos ver cómo se da la intromisión por parte de este grupo en la casa antigua de Bai y de Jinx. Jinx, que estaba refugiada ahí, logra escapar. Y como acto seguido tenemos otro nuevo enfrentamiento con otro grupo, con un grupo mafioso, en donde termina siendo rescatada por Savika, que ahora Jinx le proporciona un brazo nuevo mecánico y toda la secuencia de acción con ese brazo mecánico nuevo es espectacular. Pero tenemos que hablar también de Víctor. Víctor que estaba parecía en una recámara de recuperación con magia arcana, Hextech, el núcleo forma parte de su cuerpo y lo está regenerando y proporcionando y evolucionando su cuerpo. Víctor termina saliendo de este estado vegetativo. Él entiende que debería de estar muerto. Le echa la culpa a Jace de que no destruyó el núcleo, el mismo núcleo que había matado anteriormente a su asistente. Si mal no recuerdo, Siki se llamaba, o Vicky, no me acuerdo. Pero Víctor termina teniendo unas diferencias ahí con Jace. Vemos que tiene una personalidad completamente distinta ahora a Víctor y se va, se marcha. Y termina llegando también a los suburbios, al pueblo del subterráneo. Y allí Víctor parece ser una especie de nueva entidad. Una entidad tecnoreligiosa que me parece una cosa espectacular. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Y teniendo en cuenta todo lo que empieza a suceder con la respuesta arcana por la utilización de la magia, de la utilización indiscriminada de la magia como tecnología estos últimos años, a través de la invención de Víctor y de Jace, Víctor, que básicamente es una entidad arcana tecnológica y que está proporcionando o curando gente a partir de esto, ¿en qué se van a convertir estas personas? Y acá es cuando nos vamos al capítulo 3, que fue el capítulo que más me dejó con el culo torcido. Ok, seguimos con la narrativa de que hay que atrapar a Jinx, hay que eliminar o arrestar a todo leal de la mafia de Silco, tratar de arreglar todo lo que está sucediendo en Sound, destruir cualquier tipo de galpón industrial que puede llegar a estar destinado al desarrollo de lo que sería el brillo y a la distribución. Perfecto, seguimos con esa narrativa. Este grupo liderado por Caitlyn, que está teniendo una cruzada completamente vengativa, sigue avanzando, sigue avanzando y sigue avanzando. Pero luego empezamos a ver otras narrativas que se empiezan a desprender. Primero, esto que está sucediendo con el árbol afectado en el refugio de Echo, hace de que Jace también forme parte de esta narrativa. Y metiéndose en la investigación de por qué está pasando esto. ¿Por qué un efecto que podía llegar a tener la Hextech en algunas plantas que utilizaban como experimentación en la parte de arriba, ¿por qué está afectando tan abajo? Y allí pudimos notar que por los conductos de ventilación y de agua que llega hasta la parte subterránea, todo lo que es el mallado que protege la energía utilizada por Hextech, hasta donde logro entender, está situado en la parte subterránea. Allí toda la contención de la energía por la utilización de todo el Hextech se almacena y se trata de proteger y de contener en el subterráneo. Y todo esto parece estar contaminando poco a poco la ciudad de Zaun, llegando o viéndose por primera vez esta contaminación en el árbol. Y por otro lado parece que la misma magia arcana está tratando de responder, reaccionar ante la utilización indiscriminada de los humanos o de estas personas a través del desarrollo tecnológico. La magia arcana debería ser utilizada o realizada a partir de determinados individuos. Y quizás en la misma naturaleza respondiendo ante acciones de las personas de haberse metido en algo que no los incumbía. Haciendo que todo artefacto, todo elemento, toda herramienta, toda persona que se ve afectada por Hextech, que dentro de ella hay un poco de magia arcana, todo, todo se va a ver afectado. Y no sabemos qué significa esto. Por un momento pensé, me llegan a meter multiverso acá y yo me muero, me pego un tiro. Estoy repodrido con el multiverso. No sé, me dio esa sensación cuando estábamos en el tercer episodio y veíamos como esta especie de efecto que estaba teniendo en las personas y en los elementos que tienen Hextech. Mirá si hay como una brecha espaciotemporal y acceden a otras líneas de tiempo, otros universos, o se rompen, no sé, todo. De alguna manera que ahora hay otras versiones de las mismas personas. Y digo, no, 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 por favor, no vayan por ese lado. Pero si además está sucediendo esto, que no me lo esperaba para nada y me parece algo bastante natural si lo empezamos a ver y es una muy buena crítica a lo que nosotros mismos como personas en nuestro mundo hacemos y cómo utilizamos la naturaleza y cuáles van a ser las consecuencias de la propia tierra o de la propia naturaleza sobre los actos que nosotros ejercemos sobre ella. Toda acción tiene una reacción, como se dice en este arco de tres episodios. Pero como si fuese poco, también tenemos un arco narrativo que no pensé que iba a ser tan importante que es el de la madre de Mel. Pudimos ver que en la primera temporada ella estaba empecinada de que se realice la guerra contra el pueblo de Sound y que se arme a los vigilantes con la tecnología Hextech. Tenía muchas intenciones de que esto suceda. Al final esto no pasa. Pero también sabemos que ella está ahí por algo en particular. Por otro lado, también supimos de que ella fue la que termina ayudando a los ex colaboradores de Silco para que se puedan vengar y generar esta nueva avanzada terrorista en el primer episodio cuando se estaba desarrollando el funeral. Tanto eso como un segundo chivo expiatorio que empieza a utilizar al final de este capítulo que es la muerte de la jefa comerciante, Amara, y echándole la culpa también a la gente de Sound, insiste para que se declare la ley marcial. Y que basta. Ella ahora va a estar proporcionando a sus ejércitos para ir a Sound y acabar con todos. Y poniéndola como líder de este ejército de toda esta nueva avanzada que se va a generar a Caitlyn. Caitlyn que pudimos ver de que ahora ya tiene diferencias absolutas con Vi. Yo sinceramente, acá les voy a decir, yo soy Team Caitlyn. Sin lugar a dudas. Ahora vemos que está ella siendo manejada por la madre de Mel. Esto ella no lo sabe. Pero las intenciones que tiene Caitlyn, yo estoy 100% junto con ella. Y de a poco me está molestando mucho el personaje de Vi. Es entendible todo lo que hace. Pero es como una molestia absoluta. Y ese momento en donde está Caitlyn apuntando a Jinx. Esta niña que está protegiendo a Jinx apuntando a Vi. Y Jinx completamente entregada diciendo, vos Vi deberías ser y siempre tuviste que ser vos la persona que acabe con mi vida. Porque además, vos sos la que me creaste o la que terminaste creando el monstruo que soy hoy. Ese momento es espectacular. Y me dio mucha bronca como se entromete Vi en las acciones de Caitlyn. Así que la verdad, hemos visto unos primeros tres episodios espectaculares. Me han sorprendido bastante por todas estas ramificaciones que hay en las narrativas. Teniendo en cuenta de que esto se termina en seis capítulos y ya está. Pero acá quiero hacer un pequeño comentario a algo que a mí en lo personal me molesta. Y es como están filmadas o mostradas las secuencias de acción. Es muy estilístico todo lo que vemos en esta serie. A mí me encanta. Es más, hemos tenido, como también hubo en la primera temporada, pero en esta segunda temporada, en todos los capítulos, más que nada al inicio de cada capítulo, parece que tenemos una secuencia estilo video musical con otra especie de dibujo, de estética, con mucha canción pop, y que nos trata de situarnos y ponernos en contexto de lo que están haciendo los personajes ahora. Esos momentos están muy buenos, son muy cool, pero cuando llegamos a las secuencias de acción, durante casi todo el episodio tenemos un estilo de narrativa visual cotidiano, normal. Pero en el momento de la acción, pareciese que se quiere contar la acción a partir de unas elecciones creativas diferentes, que estéticamente y hasta visualmente son imponentes, son espectaculares, parecen más posters, wallpapers, imágenes que están detenidas en el tiempo, pero yo quiero ver combates fluidos. De vez en cuando lo podés hacer, pero no contarme toda la secuencia del combate así, que hasta a mí en lo personal hace que me pierda y que no pueda estar bien situado en el espacio para poder entender dónde están los personajes, qué están haciendo, contra quiénes están peleando. A mí, a mí en lo personal, me dificulta un poco eso. Estilísticamente es espectacular, pero no quiero que todos los combates sean así. Cuando veo que Vai se enfrenta a Jinx, quiero ver un combate fluido que pueda entenderlo, que yo pueda ver en un plano cómo están peleando entre ellas. Casi que es la única crítica que tengo para hacer y es algo completamente personal. Ahora quiero que todo lo que tengas para decir sobre esta serie lo dejes en los comentarios, qué te fueron pareciendo cada uno de estos capítulos, era lo que esperabas. Pasaron tres años, tres años desde que vimos el final de la primera temporada. Esto está a la altura de lo que uno estaba esperando, es más, ¿está bien? O esperabas muchísimo más. Todo lo que tengas para decir déjalo en los comentarios. Por favor, ponle me gusta al video si te gustó, suscríbete al canal si es que no lo estás y estate atento al próximo video que suba.